¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, espero que les haya gustado la canción. El día de hoy yo les he traído un tema muy especial que es las emociones. Chicos, ¿pero se acuerdan de la clase de ayer? Ayer hablamos de un pueblo, Felicilandia. ¿Se acuerdan que ese pueblo habitaba un visitante? Y había un gobernador. Bueno, chicos, de ese gobernador es que yo les vengo a hablar el día de hoy. Había una vez, el gobernador estaba triste. ¿Se ven al gobernador? ¿Ustedes quieren saber qué le pasó al gobernador? Bueno, yo se los voy a contar. Hubo un viento recio, un torbellino. Comenzó a sacudir, a sacudir, a sacudir, a sacudir, a sacudir. Y miren lo que le hicieron al gobernador. Miren cómo quedó nuestro monstruito. Quedó con todas sus emociones enredadas. Miren, miren cómo están las emociones. Enredadas, enredadas, enredadas. Y él está triste. Él pide ayuda. No puede solo. Pero él tiene una amiga. Yo el día de hoy les voy a traer a la amiga de mi monstruito. Les presento a mi amiga Mini. Ella es quien nos va a ayudar a resolver las emociones de nuestro monstruito. Bueno, Mini, aquí están. Bueno, yo me llamo Mini y el día de hoy vengo a ayudar a mi amigo el monstruito. Primeramente vamos a comenzar con el color amarillo. Nuestro amiguito se pone amarillo cuando está alegre. Él transmite lo que es la felicidad, lo que es correr, lo que es bailar, lo que es disfrutar. Cuando él está alegre, solamente vive cantando. Aquí vamos a colocar nuestra emoción, que es la alegría. A ver, ¿quién viene aquí? Y ahí viene nuestro amigo el monstruito color azul. Él cambia de color azul cuando se siente triste, cuando todo le sale mal, cuando ve injusticia. Por eso ustedes lo ven así. El azul es el color del mar. Y lo pongo a nuestro monstruito de color azul. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos al monstruito de color rojo. Él se transforma de color rojo cuando tiene mucho coraje, cuando lo hacen enojar. Cuando él ve que nadie lo toma en cuenta, él se pone bravo, le da rabia, mucha, pero mucha rabia. Seguimos con nuestras emociones. Aquí tenemos nuestro monstruito color verde. El color verde nos transmite tranquilidad, nos transmite calma. Este color verde es el color como los árboles. El verde respira profundo, sin problema, sin ninguna aflicción. Este es nuestro color verde. Gracias, Minnie, porque gracias a ti estamos ordenando todas nuestras emociones. Seguimos, chicos. Aquí tenemos el color negro. ¿Sí ve cómo está el monstruito? ¿Se acuerda que el monstruito tenía mucho miedo cuando estaba el visitante y llegó a nuestro pueblo de Fenicilandia? Bueno, el monstruito está muy, pero muy lleno de miedo. ¿Qué pasa cuando él tiene miedo? Cuando él tiene miedo, se acobarda. Cuando él tiene miedo, se esconde. Huye. Huye como ladrón en la noche. Aquí ponemos a nuestro monstruito color negro. Pero ese torbellino, ¿quieren saber qué es lo que trajo ese torbellino? Ese torbellino trajo una nueva emoción. Y el día de hoy yo se las voy a presentar. Trajo color rosado. El color rosado es el color del amor, el color de la felicidad. Ah, ¿sí ven mi monstruito? Mi monstruito tiene dos corazoncitos en sus cachetes. Él está enamorado. Enamorado de su amiga Minnie. Hola Minnie. Hola monstruito. Bueno, está muy contento porque él vive solamente enamorado. Chicos, ahora, como ustedes se dan cuenta, ya tenemos todas las emociones ordenadas. ¿Sí ven? Ya están todas ordenadas. Vamos a repetirlo. El amarillo, ¿qué significa el amarillo? El amarillo es el que nos transmite la alegría. El azul nos transmite tristeza. El rojo nos transmite coraje. Cuando tenemos coraje, cuando todo nos sale mal, nos da coraje, nos da rabia. El verde nos transmite paz y tranquilidad. Nos transmite calma. Tenemos el negro. ¿Qué nos transmite el negro? El negro nos transmite miedo. El monstruito nos da mucho coraje. Nos escondemos. Nos llenamos de cobardía. Y, por último, tenemos a nuestro monstruito color rosado, que es el monstruito del amor. Bueno, chicos, con esto yo me despido. Pero sin antes decirles que colorín colorado, este cuento ha terminado. Pero, chicos, acuérdense de algo. No me están haciendo acuerdo. Hoy día hay tarea. Les voy a presentar la tarea para el día de hoy. Con la ayuda de su papito y de su mamita, usted, con lo que tenga en su casita, va a hacer como hizo Miss Mildred. Si ven, Miss Mildred puso aquí muchas caritas. La carita feliz, la carita llorona, la carita que está tranquila, puso la carita que está llena de amor porque tiene los corazoncitos que es del amor. La carita de miedo y la carita de coraje, así como el monstruito rojo que estaba lleno de coraje. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Con la ayuda de su papito, les van a dar una hojita o un formato de cartulina y van a dibujar las caritas y ustedes van a señalar cómo se sintieron el día de hoy. Si usted se sintió alegre, usted va a poner una flechita aquí. Si está triste, la pone acá. Si está tranquilo, está en calma, la va a poner acá en esta carita. Si está lleno de amor, si se levantó con regocijo, la va a poner aquí. Si está con miedo, ¿dónde va a poner la flechita? Aquí la va a poner. Y si usted tiene mucho, pero mucho coraje, la va a poner acá. Usted, amiguitos, ustedes, mis niños preciosos, van a elegir la emoción del día de hoy. Se toman una fotito y me la envían a la plataforma. Bueno, mis chicos, ya les di la tarea de hoy. Que el Señor me lo bendiga y me guarde. Hasta una próxima clase. Bye, bye.